Gracias, loco. Seguimos con Kingdom of Amalur. Bueno, quería hacer esta, ¿no? Encontrar al hermano Patrick. Me parece que esta del hermano Patrick figura ahí. Encuentra el diario de Stellan, figura en el mismo lugar. Así que vamos a matar, me parece, dos pájaros de un tiro. O nos van a matar a nosotros. Si te gustan los juegos de mundo abierto, o RPG, todo esto que tiene que ver con construir tu personaje, subirlo de nivel. Tener varias opciones del estilo de pelea del juego, de tu jugador. A ver, es tu juego, te lo tenés que comprar. Si te gusta el World of Warcraft, y decir que tengo una de jugar algo más single player. Lo tenés que jugar. Pero vale, porque está muy bueno. Muy bueno. Bueno. Ah, ya tenemos una misión. Así que vamos a ir a la que tenemos seleccionada, que está acá adentro. Creo. Creo. Vamos a ir a la que tenemos. Vamos a ir a la que tenemos. ¿Por qué me dio? T— Berta de la religión. ¡Esa! Ah, o se que me ha cambiado. Me puso un centro. Vale. Voy a probar el cetro a ver que anda. Ya ataque el cetro, gastas en maná. Lo bueno es que tiene un disparo rápido. Ya. 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 muerto. Bueno. Y. Ah, el diario de Estelán. Y vamos a buscar al. Uy, al hermano Patrick. Uy, al hermano. Uy, al hermano. Uy, al hermano. Uy, al hermano. El hermano Patrick ha muerto mientras llevaba a cabo su exploración personal del abismo de la roca hendida. En su cadáver se encuentra un diario destrozado que detalla lo ocurrido. Uy, al hermano. Uy, al hermano. Uy, al hermano. Y, al hermano. Y el otro, ¿no? Y, al hermano. Y, al hermano. Y, al hermano. Salgo este que tengo que, al hermano. Salgo este que tengo que sí o sí venir acá. Después tenemos misiones, tenemos las tareas. Y, al hermano. Y después podemos continuar con las misiones principales. Lo que tengo acá... Acá tengo dos personas para hablar. Y, al hermano. Estoy pensando que... Podría ir a Isa, ¿no? 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 Vamos, vamos a juntar los tesoros. Total es rápido. Eh... Pues ahora tenemos el mapa bastante... Bastante abierto. ¿O sea? ¿O sea? ¿O sea? ¿O sea? Gracias. 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 ¿Cómo me tira el agua? Ah, por ahí. Bueno, a ver. Acá hay dos más. ¿Qué? El agua, ¿eh? Ok. 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 Cacho de árbol, loco, eh. En el medio de la nada. Bien. Y el último. Está acá, pero no está en una zona donde ya hay, no fui a esta zona todavía. Puedo ir por acá hasta acá, o puedo ir por acá hasta acá. Voy a ir de acá a acá, me parece. Gracias. 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 Napa. Era este. Acuda el puente del guardián. ¿Puedo bajar acá? No. Qué molesto lobo que son. Qué molesto lobo que son. Esosobros de miropis. y quiero saber este acude al puente del guardián vamos a ver y 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 hay un extraño orificio en la piedra como si una lanza reforzada la hubiese perforado al atravesar su objetivo y 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 ah bien y cuánto falta loco y 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 Uy, ¿y esto? Este me la va a poner a doblar. ¡Olé! ¡Bate, duele, eh! Es bueno que le abra el frío. No le hace nada el calor. Ok, murió. No le hace nada el calor. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? En el centro de la cueva del pabellón de los bandidos encontré a un mago do Kalfar invocando Niskaru. Antes de atacar descubrí que se hacen llamar a sí mismos los Sarasa. Debería llevarme el artefacto e informar de esto a Tinefelfrick. Bueno, vamos a informar y vamos a informar. Bueno, a ver, ¿dónde vamos a informar acá, no? Sí, pero no puede ir acá, loco. ¿Y dónde me marcaste el cosito? ¿Estás loco, vos? ¿Marcar ahí? Uy, qué... Uy, esto está re buiado. Bueno, volveremos en otro momento. ¿Viste cómo marcaba en una parte del mapa y se me iba a otro lado? Nada, loco. ¿Por qué me gusta grabar los videojuegos? Por esto. ¿Cómo le saltan los bugs? ¿Cómo le saltan los bugs? ¿Cómo le saltan los bugs? O, Studehr, ¿verdad? ¿Tienes ver. Y tantos Hylings, también. ¡Nos vamos a morir a ellos! Al menos tú, de alguna manera, sobreviviste. Remarqueble. En recompensa por tus bravos actividades, ahora te declaro solemnemente. Preguntado de shield y acercado a la guerra. Bienvenido a nuestra orden, soldado. Es una gran honor. Ahora, este artefacto, que dices, trae a la Nisgaru? ¿Puedo verlo? Uff, me había olvidado de esto. No tiene suficiente espacio para coger los objetos. Una bolsa de botín. ¿Cuál es la bolsa de botín? ¿Por qué? Este es el corazón de Sibon. Aegon salió hace hace años. Debería estar cerrado en nuestro antiguo botín. Debería estar cerrado en nuestro antiguo botín. Esto es un sueño. Preguntad a Helmgard Keep en Erethal. Y investiga cómo ocurrió esto. Preguntad a Gryan Shane, Helmgard Castellan. Preguntad a Helmgard Keep en Erethal. Preguntad cómo el corazón de Sibon fue perdido. Y por qué Gryan Shane te ayudará. Preguntad a Helmgard Keep en Erethal. Preguntad a Erethal. Preguntad a Helmgard Keep en Erethal. En el próximo capítulo. Si te gustó dale like. Compartil, suscribite. Y activa la campanita. Que te deseo cuando subo vídeos. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.